La Comisión de Vivienda realizó una audiencia pública en la ciudad de Cusco para analizar la situación del servicio de agua y saneamiento en esa región. A la reunión asistió el ministro del sector y congresista, Carlos Bruss. Se debe garantizar un desarrollo urbanístico en el país serio y responsable, enfatizó el presidente de la Comisión de Vivienda, Edgar Ochoa, al anunciar el Proyecto de Ley 4022 de Desarrollo Urbano Sostenible, una iniciativa que se trabajó con el Ministerio de Vivienda. Indicó que en el Perú el 60% vive en la costa y solo un 25% en la sierra. Señaló que el crecimiento urbano ha sido desordenado y no planificado a medida que la demanda de viviendas ha ido en aumento. Explicó que el proyecto busca normar y orientar los procesos económicos sociales y ambientales para el desarrollo urbano sostenible, ordenado e inclusivo de las ciudades. Esta ley tiene cinco títulos. El primero está referido a disposiciones generales, donde se plantean los principios, los objetivos, etc. El segundo título hace referencia al tema del desarrollo urbano, donde se fortalece la obligatoriedad de los planes de desarrollo urbano y se recuperan las ya existentes. El tercer punto hace a los elementos claves del soporte para el tema del desarrollo urbano. Ochoa participó junto al Ministro de Vivienda, Carlos Brús, en la cuarta sesión y audiencia pública de la Comisión Parlamentaria del Sector que se desarrolló en la ciudad del Cusco. El titular de vivienda anunció que se incluirá en el presupuesto público del próximo año una partida para los proyectos urbanos en la región, además de obras de ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Brús informó que a la fecha en el Cusco, solo el 4% de la población cuenta con un sistema de agua purificada y que esperan incrementar esta cifra al 48% hacia fines de este año. Dijo que el Ministerio de Vivienda ha invertido en Cusco 274 millones del monto total proyectado, que es de 774 millones de soles. Este es el esfuerzo del gobierno para cerrar la brecha en el uso del recurso agua para Cusco. Es la mitad de lo que Cusco requiere. Pero lo que tenemos que esperarnos es que esas obras no se paralicen. Si ustedes ven ahí en el cuadro, hay obras paralizadas permanentemente 8 que no tienen solución y eso es terrible. Tenemos obras suspendidas temporalmente 3 que esas son las que el día de hoy pensamos destrabar. El congresista Ochoa y el ministro Brús escucharon las demandas y las explicaciones de los alcaldes provinciales y distritales del Cusco que participaron en la sesión descentralizada.